Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnamics. El día de hoy hablaremos de una de las actividades que año con año va cobrando más popularidad entre los aficionados, principalmente al emparrillado. Me refiero al NFL Fantasy Football, aquel que permite que tu amigo que está sentado en tu televisor con una playera de tirantes, unas pantuflas y una cerveza, te conviertas en el estratega que el fútbol americano estaba esperando. Pero ¿de qué se trata este mundo de fantasía? ¿Cómo surgió? ¿Y cuánto dinero mueve? Aprendamos con Sportsnamics. Sus inicios. Los orígenes del fantasy fútbol se remontan a 1962, cuando en una habitación en Nueva York, un hombre de negocios, un relacionista público de los Raiders y un periodista sentaron las bases de lo que hoy conocemos como fútbol fantasy. Aquel visionario hombre era Wilfred Winkbeck, quien un año más tarde inauguraría la Greater Oakland Professional Pigskin Pronosticators League. No cabe duda que a nuestros antepasados no se les daba el minimalismo. En el cuarto de juegos de la casa de Winkbeck, en Oakland, California, se llevó a cabo el primer draft en la historia de NFL Fantasy Football en 1963. Con ocho equipos participantes, entre los que había afiliados a la AFL, poseedores de season ticket de los Raiders y periodistas, la primer liga de esta naturaleza dio su nacimiento. ¡Están bomboso! En 1969, uno de los participantes de la temporada inaugural decide llevar este concepto a su bar en Oakland, California, donde personas asiduas a los concursos de trivias conocen el concepto de fantasy fútbol y comienzan a propagarlo. Aunque debido a la época y a la dificultad para llevar el puntaje en las ligas, su expansión fue lenta a lo largo del país. Los 70 y 80 continuaron con un lento crecimiento y fue hasta 1989 cuando se lanzó la primera liga nacional de fantasy fútbol. Propagada en 1990 a través de periódicos como Detroit Free Press, Arizona Republic y Los Angeles Times. Siete años más tarde, la cadena estadounidense CBS lanzaría el primer sitio web gratuito de fantasy fútbol. Fue aquí donde este concepto tuvo su punto de quiebre. Para 2010 la NFL por fin adoptaría este concepto creando la primera competencia bajo su nombre, donde año con año millones de aficionados compiten. ¿Cómo se juega? El fantasy fútbol es un juego con distintas variables que han ido en aumento con el paso de los años y con el afán de los aficionados por tener más opciones traducidas en horas de diversión, competencia y dinero por ganar. Una liga estándar de fantasy fútbol se compone de mínimo ocho equipos y parte de un draft en el que los dueños eligen a su roster de 15 jugadores para enfrentar la temporada. Cada semana el dueño o el estratega coloca a nueve de estos jugadores en la línea de alineación titular, misma que se compone de un coreback, dos corredores, dos wide receivers, un ala cerrada, un flex, un equipo defensivo y un pateador. El calendario establece los enfrentamientos directos entre los equipos que componen la liga. Cada semana se enfrenta a un rival distinto en un encuentro donde se obtienen puntos dependiendo del desempeño de los jugadores de NFL esta semana. Por ejemplo, si esta semana yo coloco en mi alineación titular al corredor Todd Gurley y en su partido de la vida real tuvo un gran desempeño, corrió bien el balón, anotó e hizo pedazos a la defensa contraria, entonces yo obtendré una buena cantidad de puntos que se sumará a lo que me otorguen el resto de los ocho jugadores. Si mi puntaje fue mayor al de mi rival esa semana, entonces obtengo una victoria. Los equipos con más victorias en las últimas semanas de NFL enfrentan una ronda de playoffs para sacar al campeón definitivo. Además de la versión regular o estándar de las ligas de fantasy, existen otras variables que se crearon para ponerle más sabor a la sopita. Póngale, póngale lo sabroso. Liga de puntos totales, que definen sus standings de acuerdo con los puntos que los equipos acumulen semana con semana. Liga de todos contra todos, aquí todos los equipos se enfrentan contra todos los equipos, por lo que en una liga de 12, aquel que tenga mayor puntaje terminará la jornada con un récord de 11-0, pues habrá vencido a los 11 rivales esa semana. Liga de tope salarial, aquí se realiza un draft tradicional, sin embargo existe un límite en los salarios, algo más acercado a la realidad de la NF. Fantasy millonario. Ah, pero creían que los asidos al fantasy nada más juegan así de bonitos buscando la sana convivencia con sus amistades, ¿eh? Pues no. Millones de dólares están detrás de muchas de las intenciones de los jugadores de fantasy. Así es, el cochino dinero. Con apuestas que van desde amistosos 100 varitos o un tatuaje al último lugar en tradicionales ligas de fantasy armadas por amigos, o cientos y miles de dólares invertidos en ligas de daily fantasy en las que más que el ocio y la diversión, los participantes, al igual que en otras apuestas deportivas, pues van tras el billete. Este formato es dominado principalmente por dos empresas, DraftKings y FanDuo, quienes en 2015 vieron un crecimiento exponencial de sus compañías y casi desde cero llegaron a obtener 3 billones de dólares ese año. Y es que los deportes fantasy se convirtieron en una ventana tras la prohibición de las apuestas deportivas en Estados Unidos, pues la ley no los consideró como tal. Según la Fantasy Sports and Gaming Association, los deportes de fantasy contribuyen a la economía de Estados Unidos con 7.22 billones de dólares al año. Y esto es gracias a las 60 millones de personas que tan solo en Estados Unidos y Canadá participan en las distintas ligas de fantasy cada año. El fútbol americano resulta el deporte favorito para los usuarios de este concepto con un 66%. Por su parte, las ligas deportivas también obtienen un gran beneficio de esta práctica e incluso lo utilizan como una fuerte herramienta de marketing, pues un 61% de personas asegura estar viendo más deportes en vivo gracias al fantasy. Como tú. El promedio de gasto de un usuario de fantasy al año es de 653 dólares y los participantes han aumentado al doble en apenas 10 años. Ahora ya tenemos una manera de hacernos millonarios dentro del deporte, poniendo en práctica nuestro subestimado intelecto de estratega y demostrándole a la sociedad del deporte profesional que estuvieron equivocados al desecharnos de sus filas. Nosotros nos vemos en una próxima edición de Aprendiendo con Sportsnomics. Adiós.